Quiero que tú sepas que muero contigo, bebé Y que cuando tú no estás, siento que el alma se me fue Bebé, no me lo niegues Yo te necesito y tú me necesitas Que lo que sentimos eso no se evita ¿Quién sabe estar hasta que eso no se evita? Tú eres mi carucha y yo soy tu carita Yo estoy sintiendo pa' ti, te lo juro no lo he sentido por nadie Eso que tú estás sintiendo por mí, yo sé que tú no lo sientes por nadie Si tú no estás, me despiste el aire Si yo no estoy, te despiste el aire Chiquitico, vamos a dejar, no demora Yo sé que tú estás pa' eso, dale, bebé Bebé, no me lo niegues Yo te necesito y tú me necesitas Que lo que sentimos eso no se evita ¿Quién sabe estar hasta que eso no se evita? Tú eres mi carucha y yo soy tu carita Dime como ojos para amarte Dime como ojos para hacerte Dime como ojos como de este completo trato Tú me llevas al infinito Tú me llevas un mundo aparte Tú, 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 tú Tú eres la carucha que me gusta Y yo soy la carita que te parte Te trípate la melodía Pa' que te dé el infarto Pa' que ni fallos te le salto Cada vez que entro en esto yo te lo abarto Fuego La célula music Desde que hace DJ CUNY Nosotros cantamos a Capela Y a ustedes Me ponen auto tú en el fuego Vamos pa' allá Que no me lo niegues Yo te necesito y tú me necesitas Que lo que sentimos eso no se evita Tú bien sabe estar hasta que eso no se evita Tú eres mi carucha y yo soy tu carita Yo, yo, yo La diva de la melodía Ay, me colé, me colé, me colé Que tú sabes lo que es La diva de la melodía Y lo que te duele todavía está mía Sabiendo que yo tengo 12 años Y que mi curva se la tengo to' pa' tía Fuego Bebé, no me lo niegues Yo te necesito y tú me necesitas Que lo que sentimos eso no se evita Tú bien sabe estar hasta que eso no se evita Tú eres mi carucha y yo soy tu carita Oh, 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 oh Tú eres mi carucha y yo soy tu carita ¡Suscríbete al canal!